Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Hola mis amigos, que Dios les bendiga. En el café espiritual de ayer hablamos sobre Pedro y la pesca maravillosa. Pedro que estaba lavando las redes, desanimado, porque después que había trabajado toda la noche, no había pescado nada, estaba muy triste porque no tenía nada para llevar a su casa, para dar de comer a la familia. La economía estaba por los suelos. Pero Jesús le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Pedro, en aquel momento, le respondió, Señor, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos pescado. Pero sobre tu palabra, echare la red. Y habiendo lo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Fue una pesca extraordinaria. ¿Por qué? Porque Pedro fue humilde. Él creyó en la palabra de Jesús. Él no se dejó abatir por los problemas, por la situación, por las circunstancias. Él era un pescador profesional. Sabía que si durante la noche, durante la madrugada, no había pescado nada, no sería después que el sol había salido, que el día había amanecido, que pescaría alguna cosa. Pero él no dudó de la palabra de Jesús. Él creyó. Él tomó la determinación de obedecer. La verdad, no tenía nada que perder, porque ya había perdido todo, estaba allí sin salida, no había pescado nada, que era lo que tenía para perder, si él intentara, si él probara. Y él probó. Él actuó la fé. Él obedeció, creyó, y echó la red. Y tuvo el resultado, obtuvo los beneficios de su fe, porque encerró una gran cantidad de peces. Pedro decidió creer y obedecer, y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Y esta es la clave para que podamos vencer los problemas, las luchas, las aflicciones, los desafíos de esta vida. Quizás usted diga, Pedro, o bispo, es que yo tengo mi manera de creer, yo tengo mi forma de creer, no creo de esta manera. Bueno, pero quizás usted tenga su manera de creer, pero usted no está viendo resultados. Sua manera de creer, no le está trajando beneficios. Sua religión, su costumbre, su filosofía de vida, su tradición religiosa, no está funcionando en su vida. ¿Cuál beneficio usted está teniendo con su manera de creer, con su manera de pensar? Quizás usted esté ahí en una profunda depresión, triste, vacío, desanimado, ansioso, pensando hasta en hacer una locura, en dar cabo de la propia vida, acabar con la vida, porque la vida no merece la pena, no vale la pena. Usted nasceu para sofrir, usted es un fracassado, usted nunca será feliz, nunca va a conquistar nada en la vida. No hay como revertir la situación que usted está viviendo. Usted, amigo mío, amigo mío, necesita vencer estos pensamientos, rechazar estos pensamientos, estas voces, y usted actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Darse la oportunidad. No es dar a Dios la oportunidad, no. Es dar a usted mismo. Darse la oportunidad de creer, de probar. Porque que es lo que usted puede perder por probar, por intentar, si usted prácticamente ya lo tiene todo perdido. Haga una prueba de fe. La Biblia nos manda probar. Dios nos manda ser prueba con Dele. Haga prueba con Dele. Manifeste la fe. Haga las cosas conforme a la palabra de Dios, y usted verá el resultado. Porque Pedro pudo resolver aquel problema, tuvo una pesca maravilhosa. Y todos aquellos que actuaron de acuerdo a la palabra de Dios, todos los eros de la fe, del pasado, que obedeceron, como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Redeón, Davi, Elias, todos los que actuaron apoyados en la palabra de Dios, han visto los resultados. Conquistaron el milagro que tanto necesitaban. El milagro depende de la obediencia. La fe obediente. Sin cuestionar. Sin poner peros. Sin mirar para las circunstancias. La clave es obedecer. Obedezca. Actúe. Este errede sobre la palabra de Dios. Y usted vencerá. Usted conquistará. Usted cambiará el rumbo de su vida. Usted se va a levantar. Su vida va a renascer. Y este domingo, me gustaría invitarle a que usted esté con nosotros, porque será un domingo de prueba. Un domingo de prueba, de fe. Un domingo de poder de Dios, que vamos aclamar a este Dios Todo-Poderoso para que se manifeste em su vida, para que cambie su vida, restaure su vida, su familia, su economia, para que usted pueda vencer a todos estos problemas que le afligrem, que le agobem. Pero, es importante que usted tome una actitud de fe y decida creer y obedecer. No da más para seguir haciendo las mismas cosas que usted estaba haciendo, porque si usted sigue haciendo lo mismo, usted va a tener los mismos resultados. Hay que hacer algo diferente para que usted tenga resultados diferentes. Y lo que usted tiene que hacer es la hora de hacer las cosas a su manera para hacer las cosas a la manera de Dios. Actuar apoyado en las promesas de Dios y Él se manifestará en su vida y cambiará por completo la historia de su vida. Este domingo, una oportunidad para que usted tenga un encuentro con Dios, reciba el Espíritu Santo, reciba la cura interior, tenga sus caminos abiertos, porque aún este año usted puede ver las grandezas de Dios en su vida. Que Dios les bendiga abundantemente y les esperamos este domingo 10 de la mañana aquí en Madrid, en Atotia, en Paseo de Santa María, de la Cabeza, número 12, cerca de la Estación de Atotia Renfe, o en el Centro de Ajuda Cristiano, que esté más cerca de su casa y no déj de compartir este mensaje con sus amigos y familiares para que ellos aprendan la clave para que puedan vencer sus problemas. Es actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y hasta mañana aquí con su café espiritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!